Ok, y ahora les voy a contar lo que creo que pasaría si mi chica se llamara Shakira. Con esa tía, las críticas sin duda serían brutales y la verdad es que sería una tortura escucharles. De todas maneras, seguro que mi carrera pasaba de eterna promesa a rutilante estrella. Ya saben que se vende lo que sale en la prensa, mi agente seguro que intenta que aprenda a mover las caderas. Podría tener un número uno en los cuarenta, por fin llegarían las ventas. ¿Y saben qué? Quizá lo único más...